Me preparo para ir a la disco Y nos vamos a San Mundo La cicalo, vengo y me he visto Ya no puedo esperar Escuela la música DJ Que tú eres, que me pones a bailar Con tu ritmo ya no puedo parar Dale DJ, dame tu música real Oye DJ, y ya me tira mi ritmo violento Oye DJ, cuando te escucho en la disco me enciendo Tú le promete, métele, dale bien duro En Chintu no puedo bailar Y mis amigas tan me arrebatan Tu reguetón la tiene motivada Dale como el regreso Toma que mira como Benny Blanco DJ, Adana, Sassin y Metro Con Plagueiro, Placidio y Chico You know Dale como un escenario Como un creepy, un baile único DJ, DJ, y ya me viene DJ Nero Con Noriega en él y le someto We know Me hace bien, muy bien Mientras me mueva yo no pararé Métale la fina a él La girl Que le somete al ritmo del reggae Me preparo para bailar la disco Y nos vamos a pasar Y nos vamos a pasar Y a mi calor De un ojo y de mi son Ya nos vamos a esperar Buena la música, DJ Que tú eres Que me hace bien, muy bien Con tu ritmo y de mi son Con tu ritmo ya no puedo parar Dale, DJ, dame tu música Real El torito tiene como una trunga También el burro entero Goza mi rumba La piña en la muñeca La cantuna tumba Así que dale Mientras mis gatitos bailarán Goza mi rumba Oye, tú bailando Y bailando Dale, tú rozando Yo rozando Yo rozando Dale, tú moviendo Yo me ñando Dale, DJ, y la disco está sojando Tú bailando Y bailando Dale, tú rozando Dale, tú rozando Dale, tú rozando Dale, tú moviendo Yo me ñando Dale, DJ, y la disco está matando Oh, 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 oh Y ya me viene Y ya me viene Tira, es mi ritmo violento Oh, 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 oh Ay, Building Cuando te escucho en la disco me siento Tú le ממ�ma,шla de me tele Dale, que es duro Que si en ti no puedo bailar Y mis amigas están en la嗯 Anne complex Como reggaeton La tiene Motiva Dade, estoy muy bien Dade, estoy muy bien Z獄 Toma un pulímetro Tome irá Como baby blanco Dj, álata, arms, a cinámetro Con platéiro, un Plwagen DJey y chico Dieu Dale, como un escenario Como creepy Vivo un baile unico, DJ Davey, viene el DJ negro, cuando llega Nelly le someto, we know. Me preparo para ir a la disco, me hace calor, tengo y me visto. Suena la música, dile que tú eres quien me pones a bailar, con tu ritmo yo no puedo parar, dale DJ y dame tu música real. Otra más, la diva, la caballota, el que se me quedó, que espere la secuela. I'm sorry baby, I'm sorry baby.